Pero, ¿cómo se tituló la enseñanza de la semana pasada? Pastora Sandra, tú no, porque tú siempre sabes, tú siempre... ¿Cómo? El poder del amor, pero es que en inglés suena más chévere. The power of love. The power of love. Y yo quiero traer una enseñanza que de alguna manera continúa uno de los pensamientos que se introdujo. Y esta enseñanza fue muy tremenda. Dios hizo mucho en ese servicio. Pero un pensamiento, el pensamiento inicial que se quedó conmigo es que cuando Dios quiere hacer algo en la vida de alguien o en alguna familia, en alguna comunidad o en una ciudad, lo que mueve el corazón de Dios es su amor. Él es movido por su amor. Cuando Él quiere hacer algo en ti, cuando Él te ve a ti, Él no está movido por estrategias, por reglas, por regimentos. Él sencillamente es movido por su esencia, el poder de su amor, que produce verdaderos cambios en ti. Los cambios que Dios quiere producir en tu vida no van a ser consecuencia de tú esforzarte, seguir reglas, abrazar una rutina y disciplinas espirituales. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con tú realmente entender el poder de Dios que opera dentro de ti a través de su amor. Y esto fue muy tremendo, se quedó dentro de mí porque yo siento que ese amor dentro de tu corazón tiene que producir una acción. Dile al que está a tu lado, action. Y yo le titulé a esta enseñanza, love in action. Eso. ¿Cuántos han tenido este pensamiento alguna vez? Yo escucho al pastor hablar, yo escucho de pronto alguna charla inspiracional, un TED Talk y escucho la historia de alguien que hizo algo trascendental, que hizo algo grande, algo que tuvo impacto y trascendió su vida y de pronto no solamente fue grande en el mundo, pero algo de influencia que cambió e impactó vidas para bien. Entonces, yo escucho personas así, de pronto te pasa lo mismo a ti y yo digo, wow, hay algo dentro de mi corazón que conecta con eso, yo sé que yo fui llamado para algo más grande, yo miro mi situación actual, mis problemas, mis necesidades, las cosas que yo estoy enfrentando, pero yo sé que eso no es todo. Yo sé que detrás de todo esto hay un sueño, hay una promesa, hay deseos, hay anhelos. ¿Hay personas así? Que se identifican, que tú escuchas a alguien hablar y yo digo, si él lo logró, yo sé que dentro de mí también hay una semilla de grandeza que fue puesta por Dios, déjame decirte. Y yo quiero hablar a eso hoy. Nos llegan estos pensamientos, yo sé que yo puedo ser llegar, o yo quiero ser usado por Dios para hacer algo grande. Todavía no. Y el próximo pensamiento que sigue muchas veces, sí, es tremendo lo que ellos hablan, pero cuando yo miro mi vida, mis debilidades, mis luchas, mi historia, mi pasado, ese realmente no soy yo. Yo no creo que mi vida llegue a tener ese impacto, esa trascendencia, porque cuando veo lo que yo he pasado, yo no soy el candidato perfecto. Son los pensamientos que muchas veces entran a nuestro corazón. Pero Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere traerte a ti y a tu vida, a un tiempo de alineamiento en su amor, para que llegues a un tiempo de activación. Tú conozcas el propósito que Él tiene contigo. Por eso te decía, tú no eres cualquier persona. Tú para Dios eres importante, eres significante. No es coincidencia que tú estés bajo mi voz, porque yo sé que Dios te quiere hablar. Y no sé si te pasa a ti, pero pensar en estas cosas, a veces bien tarde por la noche, cuando se apaga el ruido, estás en tu cama y no puedes como dormir, mirando al techo. Y es como que comienzas a examinar tu vida y de pronto te das cuenta de las cosas que yo quise haber hecho, las cosas que me faltan por hacer. Y te haces preguntas existenciales. ¿Cuántos han tenido una crisis existencial? Una de esas crisis donde digo, Dios mío, o midlife crisis, como le llaman. Pero hay dos preguntas que todos los seres humanos tenemos por dentro y es por diseño de Dios, que nosotros anhelamos buscar las respuestas a estas preguntas. Muchas veces la vida de personas, vidas enteras, son el esfuerzo de buscar respuesta al corazón frente a estas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿Quién soy yo? Todos realmente nos preguntamos esta pregunta. Y esto tiene que ver, ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo realmente? También tiene que ver con pertenencia. ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi valor? ¿Sí ves? Esto es importante. ¿Y cuántos estuvieron aquí ayer en ID Experience? Ok, tres personas. Yo te invito. Eso. Mira, dale fuerte ese aplauso. Todos los graduados, eso fue increíble. Y esta es una experiencia maravillosa porque es un encuentro con el corazón de Dios, con el corazón del Padre. Y es una revelación donde Dios te dice a ti, yo me he acercado a ti en amor, en bondad, en gracia, yo vengo a tu vida para restaurarte, afirmar en ti una identidad clara. Porque una de las cosas que aprendemos y abrazamos es una revelación de que Dios es nuestro Padre y que en Él está nuestra fuente de origen, está nuestra identidad y también nuestro propósito. ¿Sí ves? Por eso, esta segunda pregunta que también nos hacemos, y todo el mundo se hace, seas creyente o no, es, ¿Para qué nací? Tú estás caminando en el mundo y constantemente te estás preguntando y evaluando si lo que tú estás haciendo realmente vale la pena. Si en lo que tú estás invirtiendo tu tiempo es realmente lo que tú fuiste llamado a hacer. Y esta pregunta, ¿Para qué nací? Tiene que ver con tu propósito. Diga propósito. Diga llamado. Diga misión de vida. Y escogencia. Yo quiero que tú sepas algo. Dios te escogió a ti. En el Padre encuentras identidad y valor. Y si tú no has llegado a abrazar esto en tu corazón, tú tienes que venir a la próxima experiencia de ti. Y no tienes que esperar a llegar. Hoy es el día donde Dios quiere revelarse a tu corazón y producir cambios. Yo declaro que es un tiempo de activación, un tiempo de asentamiento, pero un tiempo de alineamiento. Dios va a alinear tu corazón, tus motivaciones, y te va a llevar al mejor momento. Y esto tiene que ver con la vida plena que Dios nos ha llamado a vivir. Si ves, la vida plena no solamente incluye el entender de que Dios es nuestro Padre y de que Él nos ama, pero dentro de ti, Él también puso un deseo de vivir para un propósito mayor, para un propósito más grande, para un propósito que trasciende tu vida. Más allá de lo que tú consideras que eres en este momento, Dios en ti es una semilla de grandeza. Y el primer pensamiento que quiero poner en tu corazón es esto. Fuimos creados para un propósito mayor que trasciende nuestras vidas. Si ves, el momento que tu corazón entiende esto, el momento que tú eres activado, el momento que tú comienzas a dar pasos de fe, a caminar en lo que Dios tiene para ti, hay cosas que comienzan a cambiar aún en tu corazón. Yo he visto a personas que están viviendo de pronto una depresión o una tristeza y el momento que se conectan con Emerson y el equipo de servidores y comienzan a servir a otras personas, es como que una vida dentro de ellos comienza a despertar, porque parte de tu diseño es ese, vivir para un propósito que va más allá de ti. Y de pronto lo que tú necesitas no es una consejería, no una oración, sino activarte en el propósito, experimentar la plenitud que Dios tiene para ti. Esa es la vida plena. Tú no fuiste llamado a una vida de angustia, de ansiedad, de temor. Dios tiene realmente una vida de plenitud que se encuentra en el amor de Dios y en el propósito que Él tiene para ti aquí en la tierra. Y Dios te ha traído para que tengas un encuentro continuo con su amor. Si ves, la activación y los cambios que Dios va a hacer, no depende de estrategias o de tu seguir reglas o un regimento, sencillamente tú exponerte y responder al amor del Padre. Quiero que tú sepas esto. Tú fuiste escogido por Dios desde antes de la creación del mundo. Dios dice que Él te pensó, que Él te formó detalladamente y maravillosamente para un plan, para un propósito, para un tiempo como este. Tú no naciste 100 años atrás, 1,000 años atrás. Dios destinó que tu vida comenzara en este tiempo, que los planes que Él tiene para ti se desarrollaran en este tiempo. Tú pudiste haber nacido en cualquier otra cultura, en cualquier otra región, muy lejos de conocer la verdad y el amor de Dios. Pero a Dios le plació dirigir tu vida por un camino hasta que tu corazón conociera su gracia y recibieses todo lo que Él tiene para ti. Y muchos de ustedes están en ese camino, explorando, descubriendo, recibiendo revelaciones del amor de Dios. Y Dios quiere decirte, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí. Esto fue mi plan perfecto desde antes de la creación del mundo. Mira lo que dice Efesios 1, 4, 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Esto es buena noticia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, es precisamente lo que Él quería hacer y esto le dio gran gusto. Me gusta cómo termina. A Dios le plació, le dio gusto tenerte a ti. Y esto es muy profundo, porque yo me pongo a pensar cómo es que Dios escoge, cómo es su amor, cómo su amor opera para con nosotros. Y el hecho es que nuestra mente jamás va a alcanzar a entender. Por eso Dios te invita a recibir esto por fe. Él te dice, lo que yo tengo para ti, no trates de entenderlo. Hoy Dios te dice a ti, no trates de entender las cosas. Quizás en tu corazón hay muchas preguntas, hay dudas, hay cuestionamientos. Dios no tiene temor de ninguna de esas cosas. Él no se decepciona porque tú tengas preguntas o dudas. Él sencillamente te pide, ven, acércate. Ven, explora, prueba, prueba y ve el amor y la bondad de Dios. Tremendo que lo que dice Efesios más adelante, pues somos la obra maestra de Dios. Mira el que está a tu lado y di, wow, masterpiece. Él nos creó de nuevo en Cristo, Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros antes de tiempo. Dios ha preparado cosas buenas para ti. Tú estás viviendo situaciones y circunstancias que realmente no forman parte del plan. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de utilizar todo. Pero Él dice, yo he preparado un camino diferente. Yo tengo obras buenas, cosas que son maravillosas, cosas que al tú caminar van a traer plenitud y satisfacción. Es como que tu vida va a encajar y aquello que tú pensabas que faltaba finalmente va a sentarse en tu corazón. O sea, porque sí, todos sabemos, Dios nos ama, pero es más que eso, es que esa revelación provoca en ti una activación y alineamiento en tu propósito, que tú entiendas que fuiste escogido desde antes de la creación del mundo. Dios te soñó, Dios te pensó y Dios dijo, este es mi hijo y en este 2022 va a comenzar la mejor temporada de su vida. Va a venir un tiempo de abundancia, un tiempo de activación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez. Y es tremendo que su escogencia es una prueba más de cuánto Él nos ama. Eso no fue suerte, no te ganaste la lotería, Dios te escogió. Y tú fuiste creado para algo que trasciende, algo más grande. En tu corazón siempre va a estar esa semilla. Tú puedes rechazar, tú puedes, de pronto por el temor, no dar el paso, pero hay algo dentro de ti que no te va a dejar porque hay una semilla de grandeza y Dios la puso. Esto me pasa cada vez cuando yo veo películas de superhéroes. Vivimos en la época del universo cinemático de Marvel, que comenzó en el 2008 con Iron Man. Y esto ha sido una serie de películas de superhéroes. ¿Cuántos les gustan? Aquí como que les gustan las películas de... Ok, a mí me encantan. Y es interesante porque tú ves en esta película personas y héroes que tienen sus historias. Y las mejores historias son aquellas donde tú ves a un personaje y tú dices, wow, yo me identifico con él, con ella, en sus debilidades, en sus miedos. Más sin embargo, tú los ves a ellos frente a un reto, ser valientes, tomar una decisión y hacer cosas tremendas. Pero yo creo que las historias más impactantes para mí son las que son basadas en hechos reales. Aquellas historias donde personas realmente arriesgaron su vida para salvar la vida de otros. Personas que trascendieron. Y hay una película que se llama... Esa misma. One More. Uno más. Esta es la película de un muchacho que está en la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, bueno, yo soy creyente. Yo no quiero matar a nadie. Esa es la realidad. Esa era su convicción. Y él fue al campo de batalla sin armamento. Y él dice, yo lo que voy a hacer aquí es salvar a personas. Cae un soldado herido, yo lo voy a rescatar. Aunque mi vida corra riesgo, yo voy al frente de batalla, yo lo voy a sacar de peligro, traer a un lugar a salvo y voy a volver. Él entendió que esa era su misión. Mientras él estaba ahí, él conectó con un propósito mayor que él mismo y estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Y yo veo a personas así, yo, wow. O sea, que yo algún día tenga el valor de tomar decisiones valientes y poder poner mi vida por las personas a quien yo amo, por mi familia, por las cosas que Dios me ha dado. Ser valiente. Y yo declaro que Dios va a levantar aquí una generación de personas valientes. Mira al que está a tu lado, tú eres un valiente de Dios. Si ves, valiente no es una persona que no siente miedo, es sencillamente una persona que entiende que hay un propósito superior en su vida y decide vivir en poja ese propósito. Pero algunos de ustedes se están preparando y Dios los está inquietando. Algunos están trayendo un despertar de sueños, de promesas, de planes que él te ha hablado de pronto un tiempo atrás. Y tú dices, I'm ready. Estoy listo. Pero ¿sabes qué quiere encargarse Dios? De que tu corazón esté alineado y que tu motivación sea la correcta. Esto es importante para Dios, que tu motivación en lo que tú emprendes y en lo que tú haces, esté alineada a su corazón. Dios quiere que todo lo que tú hagas sea el fruto de un corazón que conoce y que es amado por Dios y que responde a ese amor. Hay un lugar en la Biblia donde una persona le derrama un perfume muy precioso. Es la inspiración de la canción que cantamos. Y es una mujer, una mujer que tiene una historia y un pasado muy feo, pero ella recibe tanto amor y tanta misericordia de parte de Dios por medio de Jesús que ella derrama un perfume muy costoso ante sus pies. Muchos piensan, esto es un desperdicio, pero Jesús dice, no, ustedes no entienden lo que está sucediendo en el corazón de ella. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si ves, Dios quiere activarte, pero Dios quiere encargarse de que su gracia se asiente en tu corazón y que todo lo que tú hagas sea sencillamente una respuesta del amor inagotable, el amor, el poder del amor de Dios operando en tu vida. Que no seas tú y tus esfuerzos humanos tratando de ganar algo que ya te pertenece. Tú eres hijo y tienes herencia. Dios que está a tu lado, tú tienes herencia. Y Dios está trayendo madurez para que tú puedas acechar, tomar mano de la herencia que Dios te ha dado. Mientras el hijo, verdad, el heredero es joven, es pequeño, necesita una guía. Pero cuando, ¿por qué? Porque hay una herencia, pero Dios necesita que tú aprendas a madurar y entiendas, asientes tu corazón en lo que Él te está diciendo para que tú puedas aprovechar. Y tu motivación es importante para Dios. Qué triste sería edificar una vida y luego darte cuenta que todo lo que tú hiciste no te trae satisfacción. De pronto comienzas una profesión, una carrera, emprendes algún proyecto y en el camino te das cuenta que tú odias eso, ni siquiera lo disfrutas. Y te das cuenta que cuando examinas tu corazón, tu motivación fue probarle a alguien que tú sí valías la pena. Porque alguien te dijo una vez, no, es que tú no vas a hacer nada, o sea, tú no sirves para eso y tú dijiste en tu corazón, oh, déjame mostrarte. Pero emprendes una vida con una motivación incorrecta y haciendo cosas que realmente ni disfrutas y estás amargado, estás desconectado de tu propósito. La que está a tu lado, no es tarde, Dios tiene planes contigo y Dios quiere alinear tu corazón. ¿Cuántos conocen a David en la Biblia? Ok, un hombre extraordinario, un hombre que conforme al corazón de Dios. David es un personaje muy extraordinario por muchas razones y él trajo mucho avance al reino de Dios y al propósito de Dios aquí en la tierra con Israel. Él ganó muchas batallas y dice la Biblia que él enfrentó a muchos enemigos que sus hijos y sus próximas generaciones no tuvieron que enfrentar. Un hombre valiente, un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo tremendo de David, ¿por qué Dios le dio esta honra tan grande de llamarlo el único hombre que le dijo este hombre tiene un corazón que es como el mío, que siente como yo, que tiene una perspectiva como la mía, él ama como yo amo, él ve como yo veo. ¿qué fue lo que hizo a David tan especial? Porque David tuvo muchas fallas y eso es buena noticia, o sea, que Dios puede utilizar a alguien como David con tantos errores, pero ¿cuál fue la clave o lo que Dios vio en él? Fue un corazón, un corazón que anhelaba siempre estar alineado al corazón de Dios. Mira la oración que David hacía, era una oración valiente, él decía, ponme a prueba Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido acuerdo a tu verdad. Qué tremendo que David era una persona que quería vivir para agradar a Dios y él entendía de que él no podía poner su confianza en su corazón, su corazón estaba lleno de dudas, de temores, de corrupción y él decía, Señor, examina mi corazón porque mi deseo es hacer tu voluntad, vivir para agradarte, pero lo que necesito es siempre estar consciente de tu amor, es la única manera de que tu amor sea una revelación en mi corazón y el efecto va a ser querer vivir para hacer lo que te agrada a ti, para abrazar mi propósito, para abrazar mi llamado, para creerte a ti por cosas mayores. Y David hizo cosas increíbles, enfrentó muchos enemigos, ganó muchas batallas, pero lo que lo hizo especial fue que fue un hombre valiente ¿en qué? En decirle, Dios, escudriña mi corazón. Creo que es una pregunta muy importante que todos debemos hacernos en nuestras vidas, tomar un momento y es como que mirarnos desde afuera y decir, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día? ¿Por qué yo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Sabes que eso es importante? Muchas veces evaluar. Muchas de las cosas que tú crees que son verdad o convicciones que tú portas en tu corazón son cosas que quizás funcionaron en un tiempo del pasado y es necesario y es necesario tú examinar tu corazón y tus motivaciones porque eso te va a dirigir en una dirección y si tú no tienes cuidado tú puedes terminar muy lejos de lo que Dios tiene para ti. Alguien me dijo en estos días nosotros somos animales de costumbre. Digo que está a tu lado tú no eres un animal pero tú eres un ser de costumbres y es como que a nosotros se nos hace fácil acomodarnos en las rutinas lo cómodo lo conocido de hecho hay como un temor cuando te cambian las cosas espérate ¿qué pasó aquí? Algo cambió y eso no me gusta y es porque somos seres de rutina nos gusta lo cómodo la comodidad sin embargo Dios te está llamando a tomar pasos de fe en lo desconocido porque tu llamado no está en lo conocido tu propósito se encuentra más allá de lo que tú puedes ver en este momento y a veces estamos aquí en lo cómodo abrazando lo conocido viviendo una fe basada en normas en reglas lo que funcionó un tiempo atrás pero tú sabes que las instrucciones de Dios cambian su palabra y su verdad es eterna Él no cambia su corazón no cambia su amor para ti no cambia pero sus instrucciones para tu vida van a ir cambiando porque Él quiere llevarte de un lugar a un lugar de incremento a un lugar mayor y a veces estamos viviendo con las instrucciones de 5 o 10 años atrás y no vemos el efecto de lo que Dios quiere producir porque estamos más amarrados y afirmados en lo que es cómodo en lo que es seguro y Dios te está invitando a caminar a lo desconocido pero que es lo que nos impide muchas veces caminar es el corazón la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso mira esto el corazón humano es lo más engañoso que hay extremadamente perverso quien realmente sabe que tan malo es una pregunta retórica pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas si ves Dios conoce tu corazón y Dios quiere encargarse de que tú estés consciente de lo que está sucediendo adentro y Dios quiere transformar tu ser interior de adentro hacia afuera por el poder de su amor Dios quiere llevarte a lugares grandes Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida tú no eres insignificante para Dios tú eres importante y en su reino hay cosas que Él te ha llamado a ti a hacer que nadie más puede hacer hay una gracia que opera en tu vida y la gracia de Dios es en muchas formas Él dice que su gracia tiene muchas formas la gracia que tú portas es una gracia específica para Dios avanzar su reino para alcanzar a ciertas personas que yo jamás pudiese alcanzar que el pastor jamás pudiese alcanzar tú tienes una gracia única por eso para Dios tú eres importante desde que está a tu lado para Dios tú eres muy importante y Dios va a acabar con todos con todo sentido de de falta de valor tú vas a comenzar a amar lo que Dios ha depositado en ti esto no es esto no es narcisismo tú tienes que aprender a amar lo que Dios te ha dado abrazar lo que Él dice de ti tu identidad quien tú eres algunos de ustedes necesitan escuchar la voz del padre que les dice ustedes son mis hijos mi hija amada y yo me complazco en ti hoy quiero producir un milagro en tu corazón por medio de mi amor que Dios va a activarte pero qué pasa con el corazón el corazón siempre te va a tratar de llevar atrás es perverso es engañoso por ejemplo el egoísmo nadie te tiene que enseñar a ti a ser egoísta tu corazón es así o sea es el estado base del ser humano los bebés qué lindos perfecto eso fue justo a tiempo porque esta es la ilustración qué es lo primero que los bebés aprenden a decir mine mío mío verdad se ponen histéricos lloran el momento que ven a otro compañero agarrar el juguete favorito un juguete que ni utilizan pero ven que el otro compañero lo agarra y dicen eso es mío no, no, no no toques porque es la esencia del corazón humano por eso Dios te dice tú no puedes depositar tu confianza tú no puedes quedarte en lo cómodo tú no puedes abrazar lo que tu corazón te dice porque es perverso engañoso y si tú sigues eso vas a terminar muy lejos de lo que Dios tiene para ti por eso la motivación para Dios es importante en esto que tú estás a punto de emprender y en lo que Dios está activando y despertando tú tienes que encargarte de que tu corazón esté afirmado en su amor en su gracia porque fuiste creado para algo grande hay eternidad en tu corazón si ves ese deseo de vivir para algo mayor es porque hay un peso una eternidad una semilla de eternidad que el Padre puso dentro de ti y cuando hablamos de motivación yo creo que el modelo perfecto es Jesús yo puedo ver la vida de Jesús y encontrar muchas razones por la cual él fue motivado a hacer lo que él hizo la Biblia dice y como decíamos al principio cuando Dios quiere hacer algo él es movido por su amor cuando él vio a la humanidad en perdición en corrupción él dijo de tal manera yo los amo que yo voy a enviar a mi hijo para que en él encuentren salvación y vida eterna Dios fue movido por amor cada vez que Dios quiere hacer algo en tu corazón no es en juicio no es en castigo es por amor porque él quiere verte mejor y Jesús Jesús igual él fue movido por amor mira lo que dice Mateo 35-37 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas y aldeas de esa región enseñando a las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencia pero esto es tremendo cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor tremendo que Jesús al ver la condición de las personas él sí él vino en obediencia al Padre y su deseo principal era agradar y cumplir con la voluntad de Dios pero él estaba envuelto sus emociones y su corazón estaba envuelta en ti y él decía que él nos veía y ahí estábamos nosotros representados en estas multitudes personas con dolencias personas con adicciones personas con depresión personas con problemas personas con necesidades y él su corazón era movido en compasión un milagro que produce el amor de Dios en una persona es que se vuelve un corazón compasivo no hay no hay manera de que tú te encuentres con el amor de Dios y que Dios no produzca en ti un corazón de carne un corazón compasivo yo hablaba mucho con los líderes de jóvenes en preparación al campamento y les decía miren mi oración principal ha sido por ustedes que Dios ponga en ustedes la carga esto tiene que ver con más que estar activados o hacer algo hacer algo chévere pasarla bien esto tiene que ver con una carga que Dios pone en ti por alguien y yo decía mi oración es que ustedes sientan compasión que cuando ustedes vean a un joven no les pase desapercibido su necesidad de que ustedes entiendan que dentro de ustedes Dios ha puesto una semilla de vida una palabra de esperanza y que ellos necesitan lo que tú tienes tú tienes lo que mucha gente necesita si ves y Dios está esperando que tu corazón se asiente en su amor en su gracia para que tú seas alineado y activado y te des cuenta del precioso tesoro que tú portas dentro entonces ¿qué es lo primero? Jesús es movido por compasión y Él quiere que tu corazón se vuelva un corazón compasivo lo segundo Jesús fue movido por una recompensa eterna si ves Jesús no estaba detrás de posiciones no estaba detrás de la aprobación de las multitudes o de la gente Él tenía una misión pero detrás de esta misión que incluía un precio de muerte sufrimiento y vergüenza en una cruz había una motivación y Él dice que el gozo que estaba puesto delante de Él lo llevó a soportar el sufrimiento y cuál es ese gozo que Jesús tenía dentro de su corazón que le llevó a dar su vida era el gozo de cumplir con la voluntad del Padre agradar su corazón pero también estaba esto ahí yo pienso que ahí estaba tu foto en esa cruz y Jesús veía tu vida en libertad libre sano restaurado tu familia y Él fue movido Él dice esa recompensa vale la pena y eso lo dice la Biblia que el gozo puesto delante de Él lo llevó a soportar el sufrimiento de la cruz yo declaro que hoy Dios por revelación abre tus ojos y te da una perspectiva eterna de que ya tú no vas a vivir solamente por las cosas materiales sino por recompensas eternas por eso Jesús le dice a sus discípulos no acumulen tesoros de nada sirve acumular tesoros aquí en la tierra acumulen tesoros en lugares eternos como viviendo el llamado sirviendo a personas entendiendo de que tu propósito incluye vidas transformadas y que es lo tercero mira Jesús fue movido por un propósito eterno esto es tremendo porque pudiésemos ver su vida y hay muchas cosas pero yo creo que Jesús realmente en todo lo que hacía era movido por un propósito eterno una perspectiva eterna y cuando Jesús muere todos sus discípulos se dispersan y ellos vuelven a sus oficios anteriores vuelven a pescar vuelven a hacer todo lo que hacían ellos experimentan un profundo tiempo de de desilusión de tristeza y ellos dicen bueno muchachos esto estuvo tremendo mientras duró pero sin él realmente no somos nada volvamos a hacer lo que hacíamos hacer aquellas cosas y Jesús los encuentra a ellos ¿verdad? y se les revela y es que es tremendo como el corazón de Dios opera porque los encuentra estaban pescando pero los invita vengan les preparo un desayuno ¿cuánto les gustan así los desayunos en la mañana que les preparen? Jesús no vino y no se acercó en juicio le dice muchachos miren tranquilos yo no vengo aquí a pedirles cuenta yo no vengo aquí a castigarlos y yo me imagino que todos ellos estaban de alguna no sé con sentimientos cruzados de pronto vergüenza de pronto de pronto sentirse como que defraudamos al maestro él depositó tanta confianza en nosotros nos invitó a caminar a su lado pero lo traicionamos lo abandonamos en el momento que más nos necesitaba lo negamos esa era la situación de Pedro 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 estaba yo me imagino que con un profundo sentido de amargura o tristeza y Jesús le dice Pedro yo quiero servirte un desayuno tranquilo yo no quiero que tú me des ninguna explicación siéntate aquí recibe lo que yo tengo para ti esto es mi amor esto es mi gracia y más adelante Jesús le comienza a preguntar a Pedro Pedro tú me amas y le pregunta como tres veces Pedro tú me amas y Jesús le da la misma respuesta tres veces Pedro le dice sí señor yo te amo Jesús le dice entonces apacienta mis ovejas tú me amas sí señor yo te amo pastorea mis ovejas dice que la tercera vez Jesús le pregunta y él se entristece mucho y Jesús le da la misma respuesta ve y apacienta mis ovejas si ves Jesús no dijo Pedro ven acá cómo es que tú después de yo haberte promovido y levantado delante de todos los discípulos haces esto es su gracia es su amor la que vino a restaurar si ves Dios te ve en tu condición y es lo que quiere es levantarte restaurarte para que tú entiendas de que más allá de tus fracasos de tus errores de tu pasado de tu historia Dios tiene un plan para ti y él no te dice ahora vuelve al principio no no es válido Dios no cree en una cultura de cancelación si ves cuando tú fallas Dios no te cancela Dios dice sabes que ahora yo voy a utilizar eso en tu vida para bendición de otros si ves quiero que te quedes con este pensamiento mira lo que dice aquí mis debilidades fracasos quebrantamiento no me descalifican de ser usado por Dios cuántos saben que fueron llamados por Dios para algo grande esto me gusta Dios quiere usarme a causa de ellos si ves nosotros le damos la vuelta a esto y pensamos por causa de mis debilidades por causa de mis fracasos por causa de mis de mis quebrantamientos por causa de lo que yo estoy viviendo yo no puedo quizás los pastores quizás aquellos que se ven allá muy espiritual pero no yo no y Dios te dice yo te escogí a ti y yo te voy a usar por causa de lo que tú has vivido lo que el enemigo quiso utilizar para hacerte daño yo le doy la vuelta y lo voy a utilizar para bendición no solamente de tu vida sino bendición de generaciones y muchas personas te dice estás dispuesto a caminar conmigo una vez más y esa es la gracia y el amor de Dios la banda que te encuentra a ti quizás tú estás así como Pedro en un momento de desilusión en tu vida y tú lo último que piensas es en tu llamado y en tu propósito y usted dice tú eres el candidato perfecto porque de pronto esa ansiedad que tú has vivido esa depresión esa angustia esas situaciones te hacen la persona perfecta para hablarle a alguien que está viviendo eso y tú conoces y ellos pueden decir ¿sabes qué? wow finalmente encontré a alguien que entiende lo que yo estoy viviendo que ha vivido este proceso y que ha visto la mano de Dios operar en ellos si Dios lo hizo con él lo va a hacer conmigo si ves tú no aún aquello que tú consideras fracasos Dios dice esto es valioso y muy importante para mí tu vida es importante para Dios y nada te descalifica tremendo que Pedro es afirmado en el amor de Dios y él retoma su llamado Pedro más adelante lo vemos cumpliendo todo lo que Jesús le dijo que él haría vemos en un momento él predica y como tres mil personas reciben y son añadidos a la familia de la fe la historia de Pedro es increíble una persona que había negado a Cristo pero Dios dice a pesar de no ni siquiera es a pesar no 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 por causa de lo que tú has vivido yo te considero el candidato perfecto y esa es la gracia y el amor de Dios para tu vida eso es buena noticia y que quiere llevarte a ti Dios a experimentar a conocer una cosa es saber y otra es conocer si ves ellos tuvieron un encuentro con el amor de Dios que los restauró los afirmó y los llevó a vivir el propósito y Dios quiere llevarte más allá del saber al conocer tengo una ilustración aquí esta foto estos personajes ¿cuántos conocen a estos personajes? yo sé que estamos en la iglesia pero tranquilo a mí me encantan los tres y traje uno como de diferentes géneros para tratar de se sientan todos identificados pero este de aquí este caballero de la izquierda ¿cómo se llama? ¿y el del medio? Freddie Mercury el cantante principal de la banda inglesa de Queen y este chico de acá espectacular me encanta mucho Bruno Mars ese estilo único ¿cuántos los conocen y les gusta su música? a mí me gusta ok muy bien este caballero de la izquierda ¿sabes que no se llama Ricardo Montaner? ¿sabes cuál es su verdadero nombre? Héctor Eduardo Reglelo o sea les acabo de desilusionar y por cierto él no es venezolano él nació en Argentina se crió en Maracaibo pero no él no es venezolano o sea que no era lo que tú pensabas ok ¿a cuánto le gusta Queen? we are the champions ok pues este caballero no se llama Freddie Mercury se llama Farrokh Bulsara qué feo y él no nació en Inglaterra él nació en un país de África de un país árabe ahora este caballero acá Bruno Mars please no 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 pero Bruno Mars no es de Brooklyn ni se llama Bruno Mars este nombre míralo de acá Pedro Hernández Pedro Gen Hernández yo no sé si es latino pero tiene un nombre bien sí ok y él nació en Hawái si ves nosotros pensamos que conocemos porque conocemos sus canciones de pronto su música disfrutamos pero te has sentado alguna vez a conversar con alguno de ellos te han contado su corazón sus sueños sus anhelos si ves es posible saber mucho acerca de alguien o de una cultura o de un país pero no realmente conocer no tener una experiencia porque el saber tiene que ver con hechos con información que se almacena dentro de ti pero el conocer tiene que ver implica experiencia implica acercamiento a algo o a alguien implica tiempo y que necesitaron muchos de estos personajes extraordinarios en la Biblia tener un tiempo de acercamiento un tiempo de encuentro un tiempo donde el amor de Dios infundió en ellos valor el perfecto amor de Dios echa fuera el temor Dios quiere llenar tu corazón de confianza para que tú des pasos de fe en la vida y lo que Dios te ha llamado a hacer creas que si es posible que Dios te ha llamado para cosas grandes y que tú frente a su amor puedas creer que el Dios de lo imposible opera dentro de ti entonces Jesús fue movido por compasión fue movido por un gozo que estaba puesto delante de él y fue movido por un propósito eterno pero Dios quiere llevarte mucho más allá del conocimiento a la experiencia esa activación va a suceder en ese lugar y aquí hay dos pasajes que cuando yo de niño los escuchaba me llenaba un poco de miedo porque yo dije wow como Dios habla a veces tan fuerte pero como dijimos cuando Dios hace lo que hace cuál es su motivación y muchas veces Dios tiene que hablarnos palabras fuertes para para afirmarnos para hacernos volver en sí para darnos cuenta lo que lo valioso que somos para él y yo escuchaba estos versículos y dije wow como es que Jesús dice estas cosas Mateo el día del juicio muchos dirán señor señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios tremendo que dice yo nunca los conocí sabes que yo yo he conocido personas que han edificado una vida completa basada en buenas intenciones en querer hacer cosas buenas los dones que Dios te da son parte de lo que él quiere de sus regalos es irrevocable pero el problema es cuando operamos pensando que eso es lo más importante si ves Dios quiere alinear tu corazón y tus motivaciones personas que construyen vidas ministerios yo he conocido pastores y personas que cuando veo sus vidas si veo mucho conocimiento veo mucha sabiduría pero no veo no veo el fruto de una experiencia o de experiencias porque Dios es un Dios de gracia y de verdad Dios quiere que su verdad se afirme en tu corazón que la revelación de su amor esté constantemente dentro de ti pero que tú camines a esos lugares pastor decía algo muy tremendo Dios te está llamando a volver al principio al primer amor y no estamos hablando de tu propósito estamos hablando de una condición de tu corazón cuando recibió la revelación del amor de Dios yo nací conociendo de Dios tuve padres que me llevaron en el conocimiento de Dios pero realmente mi vida cambió el momento que entendí para qué nací y por qué nací cuando estas preguntas se asentaron cuando Dios me reveló que él era mi padre que a pesar y aún a causa de mis debilidades de mis temores él me amaba y quería usarme aún así cambió y Dios te dice mira regresa a ese primer amor yo me acuerdo que para mí las convicciones más fuertes de querer seguir a Dios darle a mi juventud y mis años y encontrar en el plenitud fueron en esos momentos de encuentro de experiencia yo me acuerdo que una de las etapas más difíciles para mí fueron los 16 a 20 mi familia pasando por unos tiempos muy difíciles y en ese momento Dios me encuentra y me llama ven camina conmigo me esconde no tenía mucho quizás había mucha necesidad pero comencé a descubrir algo comencé a descubrir mi identidad mi propósito mi llamado se asentaron en mi convicción es tan fuerte que puede pasar lo que pase hay cosas que ya no cambian son partes de un código de un diseño eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida traer una estabilidad que pase lo que pase lo que él tiene contigo permanece y va a fortalecerte mira lo que dice aquí Apocalipsis 2 4 esta es otra palabra fuerte de Jesús pero lo hace por amor él está hablando una iglesia y él le da muchos halagos anterior antes de decir lo que él le va a decir les dice ustedes ustedes son personas muy celosas por Dios hacen cosas buenas ustedes realmente están haciendo cosas que fueron llamado a hacer pero yo tengo algo contra ustedes tengo una queja en tu contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta donde has caído vuélvete a mí haz las obras que hiciste al principio otra versión dice vuelve a tu primer amor yo me acuerdo que en este tiempo de conocer al Padre mi corazón entró como en tiempos de primer amor y yo yo hacía lo posible por estar con Dios por conocer su corazón por recibir todo lo que él tenía para mí y decía ayuno de 20 21 días 40 días que venga lo que sea pero había un deseo había un sentido de urgencia por los propósitos eternos y yo declaro que Dios va a producir eso en tu corazón que tú no vas a mirar tu vida ni tu tiempo y vas a desperdiciarlo tú vas a sentir no es una preocupación es una urgencia por cosas eternas porque tú eres importante para Dios y si ves aunque estas palabras de Jesús son fuertes él dice solamente vuelve a aquel lugar donde tú recibiste mi amor y respondiste a ese amor yo quiero leerte este último versículo y este pasaje de pronto lo has escuchado te voy a leer una versión que se llama The Message y en inglés porque no está en español pero este es ese versículo donde Jesús les dice a las multitudes vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les voy a dar descanso mi yugo es fácil mi carga es ligera como que Dios les está diciendo vengan a un tiempo de descanso conmigo hay un intercambio hay algo que yo necesito que tú me entregues y hay algo que yo quiero darte Dios te dice ven a un tiempo de descanso hay aguas de vida eterna hay aguas de reposo es un tiempo de paz pero también es un tiempo de afirmación en tu identidad en tu propósito en tu llamado y esta versión me gusta porque lo pone así el 27 perdón el 28 estás cansado estás desgastado estás quemado por la religión ven a mí ven escápate conmigo y recupera tu vida yo es claro que hoy tú recuperas tu vida te mostraré cómo cómo tomar un descanso verdadero si ves hay algunas personas que que han tratado que han intentado pero no encuentran paz ni descanso de ninguna manera y usted dice es que es aquí ven a mí encuentra descanso te mostraré cómo descansar camina conmigo y trabaja conmigo si ves que el descanso en Dios es diferente Dios sigue dice camina conmigo y trabaja conmigo pero esto es importante observa mira cómo yo lo hago y esta es mi parte favorita aprende a caminar en el ritmo no forzado de la gracia lo que yo voy a hacer con tu vida no depende de tu esfuerzo de que si tienes mucha fe o no porque de pronto tú te encuentras aquí y dices yo no sé si tengo mucha fe lo que Dios requiere es que tú te acerques a Él a un tiempo de intercambio no pondré nada pesado sobre ti ni nada que se acomode a ti ninguna vestidura que no se acomode a ti quédate cerca de mí y aprenderás a vivir libre y ligeramente ese es tu llamado así se ve tu llamado y tu propósito en Dios su presencia está contigo y te da descanso más sin embargo hay avance hay vida hay propósito yo quiero que te pongas de pie Dios te lo recuerda tú eres importante para mí yo tengo propósitos yo te escogí antes de la creación del mundo y yo quiero alinear tu corazón las motivaciones de tu corazón son importantes porque yo no quiero que tú te desvíes y termines lejos cansado quemado agotado y Dios está operando en este lugar en corazones y usted dice ven escápate conmigo si es un tiempo de activación es un tiempo de caminar en fe caminar hacia lo desconocido pero yo estoy contigo dice esfuérzate y sé valiente no temas no desmayes porque yo soy tu padre yo soy tu Dios y estoy contigo donde quiera que tú vayas pero sabes que decía ese pasaje esfuérzate en mantener cerca de tu corazón mis mandamientos en estar cerca de mí no te esfuerces por pelear aquellos enemigos yo me encargo de ellos lo que tú estás enfrentando yo me encargaré de ellos y aún a pesar de lo que tú estás viviendo a pesar de tus fracasos de tus temores de tus dudas de tus situaciones yo voy a usarte mejor dicho a causa de eso te voy a usar porque para Dios tú eres el candidato perfecto cierra tus ojos padre gracias por este tiempo este tiempo de acercamiento señores es tu amor es tu gracia tú nos atraes a ti a tu corazón señor sabemos que tú has preparado esta casa para cosas grandes señor pero tú quieres comenzar en cada vida en cada familia en cada corazón y hoy sencillamente nos exponemos a tu amor a tu gracia padre creemos en cada promesa y en cada palabra que tú nos has dicho padre yo hablo vida a todo lo que estaba muerto en el corazón señor yo declaro que en este momento tú comienzas a traer nueva esperanza que tú señor traes aquellos sueños aquellas promesas a memoria al corazón de cada persona y sobre todo afirmas tu identidad señor padre te amamos wow tremendo 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 a cuántos Dios les habló hoy fíjate que mientras él hablaba me venía a la mente los ciclos en los cuales nos metemos porque simplemente operamos no en los frutos del amor de Dios sino más bien en la voluntad propia y en el deseo de obtener cosas quiero tener esto la pregunta es ¿quieres que Dios te lo dé o lo quieres tener tú ya? pero en nuestro esfuerzo y en nuestro deseo imparable de que se solucione esto ya yo quiero tener esto ya quiero que se vaya ya movemos nuestra mano y esa no es la verdadera solución porque aunque se fue nunca se solucionó el verdadero problema y el problema estaba acá adentro y como no se solucionó el verdadero problema entramos en ciclos constantes que desgastan nuestra alma cambia en nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva de la vida de la gente de Dios mismo porque hasta terminamos dudando de Dios y el problema es que fuiste tú metiendo la mano por eso ese versículo es tremendo cuando dice ven camina conmigo digan todos camina conmigo si Dios te dice ven camina conmigo y trabaja conmigo y tú dices wow porque Él está hablando de un descanso y Él te dice voy a traer descanso quieres que te descanso bien, listo ven camina conmigo y trabaja conmigo y ahí es donde tú te das cuenta que el descanso no es la ausencia de trabajo porque la gente dice si y Dios me va a traer descanso y te imaginas allá en la playa en las Bahamas te das cuenta si las vacaciones que siempre he querido Señor gracias porque tú sí, sí, sí tú, sí no, no Él te dice ven camina conmigo y trabaja conmigo como diciendo sabes por qué estás cansado porque estás haciendo las cosas que nunca te mandé a hacer si estaría haciendo las cosas que están alineadas a lo mío no estaría cansado parte de mi descanso es caminar conmigo haciendo lo que yo te digo dile al de al lado agarra el ritmo sí, sí, sí ¿se ha visto alguien que no sabe bailar bien? que no tiene ritmo yo no dije que levanten la mano por cierto ¿viste? los ritmos no forzados de la gracia provienen del amor de Dios ¿viste? cuando tú entiendes que de verdad el que edifica la casa es Dios y que en vano trabaja el que está ahí esforzándose todo el tiempo no es que tiene que pasar esto no es que ya tiene que llegar la bendición ya tiene que llegar la bendición ¿y quién ha dicho? ¿quién puede mover la mano de Dios? yo declaro que tu vida estará llena de frutos que serán el resultado de la obra del amor de Dios operando en tu corazón porque ese fruto es el que trae bendición para otra persona el que no es fruto de Dios enorgullece el corazón del hombre ¿viste? tú sabes no es que yo hice esto yo hice mira yo no, no cuando es fruto verdaderamente de Dios tú dices no, no, no pero ni me mire a mí fue Dios el que lo hizo realmente tuve mi familia mi matrimonio no voy a creer que yo porque soy chévere guapo digan amén no, 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 no es porque Dios ha tenido misericordia de mí porque yo lo perdí a todo yo estuve a punto de morir yo estuve a punto de dejar el matrimonio yo estuve a punto de hacer esto no, 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 no yo no tengo la habilidad para llevar un matrimonio yo no tengo la habilidad para ser un buen padre no, yo no tengo el carácter ni la madurez si no hubiese sido por Dios esto se termina pero por causa de su amor y su misericordia y la compasión con la cual Él operó en mi vida hoy tengo una familia un matrimonio conocido conocen a Dios y estamos dando nuestra vida por otros matrimonios que igual necesitan ayuda ese es el evangelio por eso cuando tú ves una familia de alguna manera restaurada no te enfoques en el milagro cuando tú ves algo que Dios hizo en una persona es porque fue en ese lugar en ese lugar llegó el amor de Dios por eso no le pidas el milagro pídele a Dios que derrame tu vida de su amor tú no necesitas dinero tú no necesitas un acompañante tú necesitas el amor de Dios para que camines seguro en esta vida yo declaro que tu vida sale de ciclos de cansancio levante su mano ciclos de esfuerzo humano que son ritmos desenfocados de la gracia que no coordinan con la gracia que tratan de acelerar el tiempo que tratan de hacer el tiempo diferente porque no aceptan la voluntad de Dios y entonces cuando no aceptan la voluntad de Dios tratan de modificar de cambiar el reloj a Dios y Dios te dice no lo cambien no traigas cosas a tu vida que no necesitas ni trates de deshacerte de aquellas que si necesitas camina al ritmo de la gracia camina conmigo mira como yo lo hago aprende conmigo yo soy tu padre te voy a enseñar no te voy a corregir no te voy a hablar con juicio ni condenación porque yo quiero lo mejor para ti pero si tú estás pegado a mí si tú amas mi presencia si tú buscas mi palabra si tú entras al lugar secreto ahí en el lugar secreto cierra la puerta tú y yo padre hijo hablaremos y te enseñaré a vivir te enseñaré la gracia el amor que yo tengo para ti y los planes grandes que están preparados para ti gracias Señor cierre sus ojos por favor levante sus manos llena mi habitación hazlo ahora cerraré la puerta y en los secretos me verás no vine hoy aquí por recompensas no venimos por recompensas vine por el placer de estar solo en tu presencia no hay lugar que se compade donde a solas puedo adorarte derramo el perfume sin que me importe nada no hay nada no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto llena mi habitación a tu hora cerraré la puerta y en los secretos me verás no vine hoy aquí por recompensas vine por el placer de estar solo en tu presencia pues no hay lugar que se compade donde a solas puedo adorarte pues no hay lugar que se compade donde a solas puedo adorarte derramo el perfume sin que me importe nada no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto pues no hay lugar que se compade donde a solas puedo adorarte pues no hay lugar que se compade por ti a solas puedo adorarte no hay lugar que se compade por ti a solas puedo adorarte no hay lugar no hay lugar no hay lugar que se compade no hay lugar donde a solas puedo adorarte por eso aquella mujer que había vivido en pecado que tenía una historia ¿cuántos tenemos una historia aquí? y que esa historia rechinaba ante los ojos de los religiosos que estaban listos con listas reglas normas que trataban de mover la mano de Dios a través de eso y no habían entendido el amor de Dios esa misma mujer después de ser amada perdonada tener un encuentro con el amor de Dios arremetió a entrar en un lugar donde estaba lleno esa gente antes no porque los estándares no le permitían ni siquiera entrar la vergüenza el juicio la condenación la burla pero como sería no el efecto del amor de Dios en ella sentirse amada perdonada aceptada digna que más bien hizo un lado rompió todas las estructuras de religión rompió todas las estructuras de leyes de humanismo porque al cruzar esa puerta e ingresar directo a los pies de Jesús estaba rompiendo cosas estaba yendo en contra de un sistema de vida esclavizante que le había hecho infeliz y al derramar ese frasco muy costoso te das cuenta uno entiende el valor de la vida de lo que es importante ya nada era importante estar con Jesús encontrar su amor cuando encuentras el amor de Dios la vida adquiere un sentido diferente todo lo que te rodee calzará como una pieza de rompecabezas perfecto lo que estaba desubicado se ubicará correctamente esa persona que ama se ubicará correctamente en el lugar tu negocio se ubicará correctamente en el lugar porque Dios quiere darte todas esas piezas pero nada puede reemplazar el lugar donde Dios está el amor de Él es la motivación es el centro el origen la fuente de todo de aquí brota la alegría de aquí brota el gozo de aquí brota la bendición de aquí brotan todas las cosas ella lo entendió por eso corrió a los pies pero en nuestros ciclos humanos terminamos inclinando nuestro corazón a cosas Bruno Mar y terminamos con Pedro Hernández pero si tú escoges a Cristo la vida dice que nunca cambia que Él es el mismo ayer hoy y por así que no hay sombra de variación que Él es fiel siempre y hace la comparación aunque sea muy infiel Él sigue siendo fiel quiero pedirte que se des tus ojos levantes tus manos que yo siento que el corazón del Padre quiere ser derramado en el corazón de alguno en este lugar y si tú hoy dices pastor yo necesito romper ciclos yo necesito desesperadamente romper ciclos porque nada me satisface Señor veo lo mismo hay cosas que vuelven a suceder Señor trato de escapar de las cosas que se presentan estoy cansado estoy cansada Señor de correr de tratar de solucionar de utilizar aún mis talentos y habilidades Señor pero se ha vuelto un instrumento que ahora me produce más daño Señor yo quiero hoy que se produzca un milagro Eclesia levanta tus manos yo quiero Señor que se produzca un milagro yo decido soltar yo decido entregar yo decido rendirme a ti Señor y caminar a tu lado quiero que te imagines Eclesia que estás tomando la mano de Jesús del Padre imagínate que sueltas todo los sueños las metas esa situación difícil la crisis la enfermedad lo que te dijeron la rabia el enojo tus más grandes anhelos y ahora toma la mano del Padre y el Padre te dice quiero que sepas que yo te amo nunca he dejado de amarte mi amor por ti es eterno eterno no hay nada que hagas que pueda cambiar disminuir mi amor siempre te amaré camina conmigo el Señor te dice camina conmigo descansa trabaja conmigo aprende te voy a enseñar levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano sean tus ojos padre yo declaro que tu alma entre en un descanso ahora mismo hay personas ahora que están recibiendo paz de parte del Espíritu Santo Señor te dice ríndete a mí toma mi mano yo cuido de ti conoce mi amor conoce y yo obraré grandemente en tu vida eso Señor está quitando a una persona un profundo dolor en este momento profundo porque ha sido un ciclo de dolor de dolor de dolor fuerte hay alguien que Dios le dice en este día tú no estás solo no eres abandonado yo estoy contigo yo pongo la cara por ti te voy a proteger y te voy a cuidar yo soy tu padre no tengas temor no tengas temor no tengas temor de aquellos que te persiguen no te podrán tocar yo estoy contigo te dice el Señor a una mamá Dios le dice tranquila yo tengo cuidado de tus hijos yo los estoy cuidando yo estoy guardando tranquila camina a mi ritmo te voy a enseñar voy a mostrarte lo que estoy haciendo en el corazón de cada uno de ellos no te preocupes yo los escogí a ellos eres suficiente oh 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 derramo el perfume sin que me importe nada vamos a terminar cantando fuerte vamos a iglesia es el mundo que es igual en tu mirada perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte para poder hallarte en mi lugar sin miedo hay lugar que se compare no te a solas no te a solas puedo llorarte derramo el perfume derramo el perfume derramo el perfume sin que me importe nada no hay nada no hay nada no hay nada en este mundo que es igual en tu mirada perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte para poder hallarte en mi lugar secreto no hay lugar que se compare no te a solas puedo adorarte no hay lugar que se compare no te a solas puedo adorarte no hay lugar no hay lugar que se compare no te a solas puedo adorarte no hay lugar no hay lugar que se compare no te a solas puedo adorarte no hay lugar no hay lugar no hay lugar y trae a alguien y recuerda lo mejor de Dios está a punto de comenzar Dios te bendiga que rico saber que el amor en acción nos lleva a preguntarnos cual es la motivación de nuestro corazón sobre todo para tomar decisiones no te pierdas esta y ninguna de nuestras enseñanzas simplemente tienes que suscribirte a nuestro canal y por supuesto activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas de nada bendiciones gracias a todos hasta la próxima Gracias.